buenos días buenas tardes mi gente yo michel el buenón en cuarentena tranquilo en casa esperando que todo esto pase en el nombre de dios pero aquí tranquilo en casa preocupado por este virus no llega a la mente no llega como ser humano que somos pensar en nuestros compañeros músicos de la república dominicana la cual pido a todos los amigos míos en el congreso de república dominicana en el senado senadores y diputados en el palacio desde el presidente a todos los ministros que son mis amigos mis admiradores gente que me quieren hoy imploro piedad y misericordia dentro de lo humanamente posible que se pueda porque de bien saber todo nuestros músicos dominicanos tocan en la noche para comer mañana y los suerdos de esos músicos dominicanos no son tan voluminoso puede ganar bien un artista famoso un artista conocido que usa diez doce catorce músicos y con lo que cobra ese músico por esa fiesta no puede comer una semana aunque el artista si quizás pueda llegar a ahorrar comprar carro bonito casa bonita mandar sus hijos a la escuela privada pero hay algunos balbarazo artista que no voy a hablar mal de ninguno de mi compañero porque todos somos compañeros pero si hay artista indolente que no le duele su compañero sus músicos que lo acompañan bien y a través que quiero pedirle a todos esos artistas que han tenido un poquito de dinero ahorrado para comer con su familia que también piensen en la familia de los músicos y nadie es tan pobre que no pueda colaborar con nada y nadie es tan rico que no pueda necesitar un día un pobre que le dé la mano si es que pido que por favor los artistas famosos de mi país y los semi famosos lo que puedan y lo que no puedan hagan el esfuerzo en conjunto para ayudar a todos los músicos de mi país y algunos músicos extranjeros también que viven allá como de venezuela que ha pasado por ese país su gran problema y que también no están dando la mano a los artistas dominicanos y que todos los artistas como principales los artistas todos los merengueros salzeros baladistas tengan misericordia y que hagan eco a mi voz al congreso de la república al senado de la república y al palacio presidencial de la república misericordia y misericordia y piedad pido misericordia y piedad por esos músicos dominicanos que han dado tanta y tantos de ellos y tanta alegría al país que hoy se sienten despojado y cuando pase el coronavirus seremos los últimos serán ellos los últimos en poder ver la luz al final del túnel porque a donde hay más de 5 600 700 personas mil personas dos mil personas va a ser muy difícil que volvamos a la normalidad así que amigos míos del palacio desde el presidente danilo medina de alexi medina que es un artista también mi amigo y admirador pido piedad pido piedad y un poco para esos músicos muchas gracias desde aquí de casita en cuarentena pongan la mano en el corazón y como dijo nuestro presidente a todo lo llevo en el corazón presidente medina lléveme a esos músicos dominicanos en su corazón que yo sé que usted es un hombre bueno un hombre comprensivo un padre de familia y un obrero de hogar gracias 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 gracias